Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, para mí es un gusto saludarte y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo poder modificar algunos archivos que puedan estar, digamos, bloqueados, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que yo necesito, este archivo yo no lo puedo modificar, ¿ok? Entonces, yo necesito imprimir, por ejemplo, esta lista. Entonces, en la parte inferior de la hoja de Excel, vamos a ver... Un segundito. Aceptar. Aquí está. En la parte inferior de la hoja de Excel, nosotros tenemos este menú donde dice Normal, Diseño de Página y Vista Previa Salto de Página, ¿ok? Entonces, vamos a dar clic en donde dice Vista Previa Salto de Página. Entonces, se ponen estas líneas azules. Vas a seleccionar lo que quieres imprimir. Por ejemplo, yo solo quiero sacar esta lista de aquí que no se puede modificar porque está bloqueada. Y luego voy a dar Archivo, Imprimir, y voy a hacer que me imprima como PDF, ¿ok? Entonces, vamos a decirle Imprimir, que lo que va a hacer es guardarte un archivo PDF. Vamos a ponerlo en mi escritorio. Vamos a ponerle Lista Prueba. Ok. Y entonces vamos a dar Guardar. Perfecto. Entonces, ya nos olvidamos de este archivo y nos vamos a mi documento Lista Prueba. Aquí está. Justamente, solamente la lista que yo necesito. Y lo que vamos a hacer es dar clic derecho y vamos a decir Abrir con. Vamos a elegir otra aplicación, Más Aplicaciones, y le vamos a dar Word. Aceptar. Dile que Aceptar porque te va a mover o te puede hacer algunos movimientos. Y ya tienes la lista en Word. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vamos a dar Seleccionar. Todo se puso en gris. Control-C. Y vas a abrir un nuevo archivo en Excel. ¿Ok? Y le vas a dar Control-V, Pegar. Y entonces, bueno, pues aquí puedes ya, por ejemplo, eliminar esto, deshacerte de esto. Esta que tiene aquí doble, pues la vamos a dar, por ejemplo, Eliminar. Ok. Aquí tiene como que había 12 columnas. Podemos eliminar la segunda y ya quedan los nombres bien. Ok. Entonces, vamos a que quepan todos los nombres completitos, por ejemplo. Y vas a seleccionar sin soltar del lado izquierdo. Para que se ajuste en automático al tamaño de la letra, aquí es donde aparece una flechita hacia arriba y hacia abajo entre los dos números. Das doble clic. Y en automático se ha ajustado el nombre, ¿no? Y bueno, ya de aquí a lo mejor, pues para pasar lista, puedes agregar aquí, por ejemplo, esta la podemos hacer más pequeña o de plano eliminarla. Y de este lado puedes agregar más columnas. Podemos marcarlas aquí y todas de algún cierto tamaño. Las seleccionas con clic izquierdo y las haces todas al mismo tamaño. Y, por ejemplo, pues ahí ya tienes una lista completa, ¿no? Podemos seleccionar todo y le vamos a quitar el sin relleno, o sea, le vamos a quitar el sombreado. Y ya tenemos aquí una lista que tú puedes modificar cuantas veces quieras, por ejemplo. Entonces, bueno, espero que te haya servido este tip. Es un poquito pasar de una a otra cosa, pero bueno, abres el Excel, después lo imprimes como un PDF, lo pasas a Word y luego lo pegas en Excel y entonces ya puedes modificar el documento. Espero que te haya funcionado. Por mi parte es todo. Cualquier cosa, pues, si hay dudas, sígueme escribiendo y trataré de ayudarte a solucionar esas situaciones. Suscríbete. No se te olvide que tengas un excelente día. Bye, bye.